Vamos a contar un cuento de motivación llamado La respuesta está en tus manos. Se cuenta esta historia que había un sabio que vivía en una aldea y este hombre tenía una respuesta para todo tipo de problemas. Siempre encontraba una respuesta que era acertada y que encajaba en lo que a ti te iba mejor. De tal manera que fue creciendo su fama hasta un punto insospechado porque venían personas de otras aldeas, venían personas de otras ciudades, incluso venían a visitarle de otros países. Llegó un punto que grandes líderes políticos le pedían consejo, gente de la monarquía, hasta el pueblo llano. Llegaban a pedirle consejo cosas del amor, de política, de aspectos económicos y siempre daba con la respuesta, esa respuesta que encajaba y que era acertada para lo que tú necesitabas escuchar. En esa aldea sin embargo vivía un joven y este joven estaba muy envidioso de este sabio, con lo cual urdió un plan para dejarle mal desacreditar al sabio delante de todo el mundo. Habló con un amigo y le dijo, haré lo siguiente, cogeré un pájaro y lo pondré en mis manos. Iré ante el sabio y delante de todo el mundo le preguntaré, sabio, ¿el pájaro que tengo aquí está vivo o está muerto? Si él responde, está vivo, lo aplastaré, lo mataré y le diré, te has equivocado, está muerto y lo dejaré mal delante de todos. Puede que vaya con el pájaro y le diga, sabio, ¿el pájaro que tengo aquí está vivo o está muerto? Y él responda, está muerto amigo. Entonces abriré las manos y el pájaro saldrá volando delante de todos, con lo cual quedará mal también y habré demostrado que no es tan sabio. Su amigo le dijo, vaya, veo que es un plan muy bueno, seguro que así le desacreditas. Y el chico se fue convencido de la buena idea que había tenido, hizo a la cola que había que hacer para hacerle una pregunta al sabio. Y cuando estuvo ante él, mirándole a los ojos le dijo, sabio, ¿el pájaro que tengo aquí, cómo está? ¿Está vivo o está muerto? Era un momento en la sala expectante, todo el mundo estaba quieto, escuchando, atentos, a la respuesta del sabio. El sabio le miró tranquilo, sereno, con ojos de sabio y le dijo, querido amigo, la respuesta está en tus manos. ¿Qué significa esta historia? Podemos mirar nuestras manos un rato y pensar en lo que simbolizan, en todo lo que hacemos con ellas a lo largo del día. Cuando me levanto puedo arreglarme, puedo peinarme, voy a trabajar, las utilizo para escribir al ordenador, las utilizo para, desde un constructor que las utilice para construir una casa. Las manos son el símbolo de todo lo que podemos hacer en nuestra vida, el símbolo de lo que depende de mí en mi vida. Siempre habla en la vida muchas cosas que no dependen de mí, pero hay muchas que sí que dependen de mí. Entonces, este es el símbolo, la respuesta que dio el sabio de lo que puedo hacer en mi vida. La respuesta está en tus manos. Yo con mi vida, con mis manos, puedo hacer algo gris, algo oscuro, algo negativo, algo aburrido, limitado. O, con mis manos, con mi vida, puedo hacer algo grande, algo creativo, algo alegre, algo que tenga sentido. Entonces, ahora tú puedes elegir, puedes vivir una vida de mediocridad, una vida de conformismo, aburrida, triste, gris, monótona. O puedes elegir algo mejor para ti. Puedes elegir luchar por tus sueños, por tus objetivos, por realizar tu potencial. Puedes elegir vivir mucho mejor de lo que vives ahora y tratar de encontrar aquello que va a dar un buen sentido a tu existencia. Como dijo el sabio, la respuesta está en tus manos.